Teo, 14 años ya aportando los toros a los ensogados de la vaquilla del ángel. No se entiende la fiesta sin vuestras reses. Pues así es. En primer lugar, es cierto que llevamos 14 años y bueno, estamos muy a gusto en Teruel y esperemos que sean muchos más. Pues muchos más serán. Así sea que dicen los curas. Bueno, José Antonio, son toros de diferentes encastes estos. ¿Qué particularidades tienen? Bueno, hay tres encastes distintos. Hay un toro de Veragua, que es el Jabonero, un toro de Santa Coloma, que es dos toros de Santa Coloma, perdón, el 5 y el 6, y hay dos toros de Domecq. O sea, son distintos encastes. Se intenta variar un poco de encaste para ver si pueden realizar distintos juegos. Para que sea cada toro un poco distinto, que se divierta todo el mundo con un poco de diferencia de cada toro. Estamos ahora mismo en vuestra finca, en Castellote. ¿Cuándo se desplazan hasta Teruel? Bueno, se apartarán el domingo por la mañana y el domingo por la mañana se llevarán a Teruel. Sobre las 10 de la mañana llegaremos. Sobre las 10 de la mañana llegaremos, descargaremos y estarán los toros relajados para por la tarde realizar la merienda. ¿Cuánto tiempo llevan los toros preparándose para esta gran cita? ¿Cómo los preparáis? Bueno, la verdad es que por ser Teruel sí que es verdad que es un festejo que tiene más importancia. Pero los toros no se preparan de una manera especial solo por ser Teruel. Todos los toros se preparan igual para que intenten realizar buen juego en todos los sitios donde van. Mira, José, el 10 me parece un toro está muy bien presentado. Las hechuras que tiene son de toro galopón, ¿verdad? Sí, no, bueno, los cuatro están muy bien presentados. Lo que quizás esté más de los kilos. El jabonero a lo mejor hace demasiados kilos. Pero bueno, si luego le da por correr esto nunca se sabe. La verdad es que nunca se sabe. Sí, eso es como todo. Que al final hasta que no está ahí en la plaza y no lo ves correr... Rubén, ¿ya tenéis ganas? Pues la verdad es que se tiene ganas desde el martes de la vaquilla que acaba el toro ensogado. Bueno, vosotros sois los encargados de elegir los toros que saldrán en los ensogados. ¿En qué os basáis para elegirlos? Pues los toros los escoge una comisión de la soga y vaga. La comisión que sea en ese momento los presidentes y los encargados de organizar el festejo. Y se basan, pues básicamente, sobre todo en el trapío, en que los toros estén bien presentados. En que los toros tengan hechuras de que se pueden desplazar bien. Que tampoco hace falta coger un toro exagerado para que se mueva bien. No por más grande es más bonito. Sino un toro que esté en las condiciones óptimas de correr. Hay que pensar que al final el toro sale tres veces. Sale de madrugada, sale por la tarde y sale otra vez después de la merienda. Entonces hay que saber compensar las hechuras y el trapío con la movilidad. Prácticamente ahora no te podría decir un toro que dijese vaya desastre de toro en 14 años. Y son muchos toros. Es verdad que movilidad van a tener. Porque han tenido todos estos años, muy mal se tiene que hacer la cosa para que un toro no se mueva de esta casa. La verdad es que la confianza en eso es absoluta. Los toros están bien presentados. Hay uno que descarga mucho más, que es el jabonero, el que viene de Encaste Veragua. Pero los demás están todos muy en el tipo, están todos muy parejos. La verdad es que son seis toros muy bonitos. Este año es muy especial para ti. Creo que es el décimo aniversario. Desde que empezaste hasta ahora han pasado diez años. Pues sí, este es el décimo aniversario. Es un año especial porque al final te vienen a la mente todos los recuerdos y todas las vivencias de estos diez años de experiencia. Supongo que tendrás historias, anécdotas, sustos para dar y vender. Unos cuantos, la verdad es que unos cuantos, pero bueno, intentamos olvidarnos de los sustos porque si no al final se van acumulando, se van acumulando y pesan. Cada uno al final tiene que tener los terrenos donde se atreve a estar, donde le gusta estar y donde se siente cómodo. Y los míos a lo mejor es más cerca del toro a veces de lo que deberíamos. Pero bueno, sí es verdad que en eso ha cambiado mucho y eso es todo gracias a lo que me han enseñado mis compañeros durante estos diez años. Bueno, si vosotros estáis es precisamente para evitar sustos a otros. Pues sí, nosotros, como algunos dicen, somos los ángeles custodios el lunes por la tarde en la Plaza Alto Rico. Nuestra función simplemente es que la gente pueda disfrutar y sobre todo pueda disfrutar con seguridad. Pero para eso necesitamos también el sentido común del resto de los corredores, no solo de nosotros.